¡Pato! ¡Está pequeño recorrido! ¡Tino, cállate! ¡Cállate! O si no, me tiro yo primero. Esto da una vuelta. Me puntarán como grito como niña, pero me vale, ¡verga! Me puntarán como grito como niña, pero me vale. ¡Verga! ¡Ay, qué chato! ¡Wa! ¡Mi hoyo! Se me llenó de arena. O lo que sea esa cuestión. Sí, nada, yo no me voy a dejar de ese. ¡Quieres irme! ¡Este! ¡Con chacumán! ¡Me dolió el hoyo! ¡Es bacán! Sí, me pegué en el trasero nomás. Míraselo. ¡Felta, tío! ¡Sí! ¿Veis? Te pegué en el trasero nomás. ¡Es para chile, el palco, el caldo! ¡Ay, al revés! ¡Sí! ¡Tiene aquí el parco! ¡Ajá, nosotros bajando! ¡Después tenemos que salir por la calle! ¡Después tenemos que ir a la barca! ¡Después tenemos que ir a la barca! ¡Guasilla! 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 ¡La silla! ¡Es verdad! ¡La silla! ¡La silla! ¡La silla! ¡Vamos! ¡Tu no fuiste corriendo! ¡Mira, mira! ¡Yo lo hago así! ¡Mira, Tina! ¡Tina, mira! ¡Tú no lo hací como yo! ¡Mira! ¡Así! ¡Vay corriendo! ¡Salí volando, po! ¡La silla! ¡Parkour! ¡Parkour! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuá! ¡Ya, espérate! ¡Vamos, Cristina! ¡Ya, la última! ¡Última! ¡Vamos, la última! ¡Las dos últimas! ¡Las cuatro, ya! ¡Cuatro, no más! ¡Ya hice parkour! ¡Parkour! ¡Vamos! ¡Ay, mire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya perea de la última! ¡La última! ¡Lobo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo último! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Eperen! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo seguí en la cama! ¡Ya, espérate! ¡Ay, no! ¡Tiene que acabar la carga! ¡Ya está! ¡Ya le he hecho, tina! ¡Oh, mi culo! ¡Se me llenó la arena! ¡Casía que estaba llorando! ¡Cuál es su problema! ¡Cuál es su problema! ¡Cuál es su problema! ¡Qué tiene que ver! ¡Oh, mi culo! ¡Es el Lenderman! ¡Casía, es el Lenderman! ¡Ah! ¡Es un día de noviembre! ¡No! 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 ¡Canza! ¿Eh? ¡Es tan... ¡Uy! ¡Sal! ¡Uy! ¡Sal! ¡Uy! 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 ¡Lotra! ¡Vamos por otra! ¡Corre! 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 ¡No se ve nada! ¿Eso es la soltina? ¡No, se ve un carajo! ¿613? ¡6-1! ¡6-1! Si hubieran sido las 6-19 ¿Por qué? 6-19, el misterio Las 6 6-19 ¿Por qué? ¿Puedes darme cuando sea? ¡6-19! ¿Puedes darme cuando sea las 6-19? ¡Mira! ¡Cuidado, Kina! ¡Cuidado, cuidado! ¡Veí! ¿Te dice? ¡Hay agua! ¡Callad, mire! ¡Alúmlele! ¡Suscríbete al agua! ¡Suscríbete! Ya puedo ir a poner la alarma Cuando sea la噻 Cuando sea la噻 Cuando sea la噻 ¡Mira! ¡Suscríbete al agua! 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 No, 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 no. La 19 y 14, ¿qué horas son? La 19 y 14, ¿qué horas son? 7 y 4. Ah, ¿7 y 4? Sí. La tengo una hora adelantada. La por lo menos tengo los minutos. ¿10 y 14? ¿10 y 14? ¿De carga? No, pago de horas. Ahora tengo 15. Tengo 15. Igual. Corta, me voy a copar que sea a las 6 y 19. Faltan 4 minutos. Estaba haciendo el moonwalk de Michael Jackson. ¿Para dónde? De acá. ¿Qué pasa, trolls? Mejor voy a prender la... ¿Sabís qué? Voy a prender la linterna. ¿Ahí le voy a hacer luz? No, no puedo. ¿Pones tú la linterna? A ver si puedo. ¿Se ve mi linterna o no? No, no puedo ya ver dónde está este. A mí también. Porque la linterna no lo puede. A ver si puedo. 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 No, todavía no. ¿Qué era ahí? Son las 16. 6, 1, 6. Muy acá, muy acá. 6, 1, 9, 1, 9. Puchaco, muy acá. Es más. ¿Son las 6, 16? Son las 6, 16. Oh, my God. Las 6, 16. Qué pena que no se puede en las 6, 66. Porque máximo 59. No, 60. Máximo. No, de minutos. Sí, po. De segundos. Ah, pero de segundos. Ah, yo estaba hablando de segundos. No, sí, po. Se vuelve. 6, 6, 6. Ah, no. Es muy guay. 6, 60. Y sí. ¿Lo ves? Compañas la cámara. Un auto. ¿Alguna vez tuviste un auto? Yo no. Yo tampoco. Y mi mamá me llevo en una camioneta. Nunca he visto un auto. 6, 6, 6, 6, 7. está subiendo ¡Vamos a ver! ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? ¿Eso es? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿18? No. A mí no se me ha cambiado. Luciano, dame la mano y Miguelito agarra a tu abuela. Guarda el licitito de cara. ¿18? ¿18? Miguelito agarra a tu abuela. Agarra a tu abuela. Atravesando por la carretera que está corta. ¿Estás segura? ¿Estás corta? ¿Cuál es el licitito de cara? ¿Qué es el licitito? ¿Cuidado los años no están agarrados? ¿Será incendio de acuerdo? ¿Será incendio para mí? ¿Qué esingueve? ¿19? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿18? ¿19? 619 619 60 segundos 60 segundos y ahora podemos caminar tranquilamente lo único malo es que no sabemos caminar en el celular 619 espérate 619 619 voy acá Amazon 619 envidia es cerca o es lejos muy cerca si se van las llamas para la casa hoy tiana tiana el fuego el fuego el incendio el incendio mira el incendio no tiana 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 po tiana 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 reina tiana Unboxing Oh my God